¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sarta! 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 Estoy yo ya enganchada, y tú todavía no estás desenganchada. Que yo tengo que correr de un lado a otro. Pues yo de aquí a allí, mira que lejos. Vale. ¿Qué? Dale otra vez. No se peleen. Hola, hola, el perrito. Eres un huevo, hay que pensar, si no, no pasa el siguiente corto, ¿sí? Pensás ahí que está rápido, la muchacha. Tensión. Tensión eléctrica, picón. ¿Vale? ¡Dale, dale! ¡Que estoy corriendo! ¡Impulsate rápido! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Va valiendo la pena el extroputarse un poco. ¡Total! Vale, ¿qué hacemos? Dios. Sube por ahí. Dale muchachota. ¡Es mudo, es mudo! Me encanta, me encanta caer en el burro. ¿Vale? ¡Es mudo, es mudo, es mudo! ¡Ay, ay! ¡Fuera, espera! ¡Se me ha ido, se me ha ido! ¡Se me ha ido! ¡Vale, vale! ¡Asia! ¡Voy, voy! ¡Huele a mi el culo! ¿Cómo? Y la pegue o no la pegue. 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 No, calla. No hablo antes directo. Filipo, vaya. Entre lo que me dices. Se me ha quedado enviado. Solo un juego. Se me ha quedado enviado. Que sea tan linda cuando la regaña a Sylvie. No la despegue. De nada, está bien. La trenza que lleva. Llevo todo el río con la trenza. La odio, al fin así va a acabar en divorcio esto. No sé cómo se ve en Twitch. Yo creo que se te verá un chico aquí. O sea, lejos. Fuera. Se te verá mejor en TikTok. Venga, va. A ver. Dale. Se me ha quedado. Ahora. ¿Y ahora qué? No sé. Pa' bajo. ¡Toma! ¡Fiderman! ¡Arza! ¿Cómo te deja caer? ¿Te vuelvo? Pues saltando. Dale a saltar. Pero... Ya vale, ya está. Agacharte. Uy. Vale. Tiquitiquitita. Tiquitata. Tiquitata. Uh, por aquí. Métete. Agachate. Agachate tú. Te va a caer. ¿Qué? Te va a caer. Nooo. Trauma. Trauma. En esos huevos van a salir enojados por un año. Que nooo. Que vamos a salir reforzadas. Esto parece peligroso. Tú salta en el momento justo. Lo voy a poner una nución. Estucia. Ay, me he caído ya. Estoy nerviosa. No es el puto Moupa. Tío, el puto Moupa. ¿Se viene a divorcio? Sí. En directo. No, no llego. Tengo que hacer doble salto. No llego. Te queremos ir. Hay que tirarla. He llegado, he llegado. Tío, lo de que no puedas ir a la cámara. Bien, ¿qué? Uy. Te espero. Te veo. Venga, venga. Soy una máquina. ¿Y ahora dónde hay que ir? Bueno. Aquí, aquí. Hola. Salta, salta. No. ¿No de qué, payasa? No. Tú me tienes que apoyar y confiar en mí hasta el final. Yo en ti. Eso es tratar juego. Perfecto. Dale al volante. Ay, esto me recuerda. Ah, no me recuerda. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. ¿Qué estoy haciendo? Vale, dale vueltas. Dale vueltas, dale vueltas. Dale, dale, dale. Me voy a dejar aquí corregando. Lucía, que me caigo. ¿Y ahora dónde voy? Tío. Vale. ¿Y ahora yo? Ahora. Enchufamos eso. ¿Cómo enchufamos? Aquí hay un botón. Aquí hay. Ah. Me clave la silla. Mmm. Ah. Enchufamos. Ah. Enchufamos. Vale. Y ahora yo. Ah, sí. ¿Y dónde me engancho? Ahí. Aquí. Guau. ¿Qué he hecho? ¿Me tengo que enganchar la cosa roja? Ven, ven, seguido. Ah, vale. Si tú puedes ya sola. Eso va automáticamente. Toma. Ahí. Calenta. Sí, venga, sigamos. Sigamos. Nos estamos acercando. Sigamos. No hables como si tú no lo hagas así. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah. Ya, ¿por qué hay que saltar de una en una? Ah, pues yo quería ir por el borde. ¿Por qué no me dejaría ir por el borde? A ver. Ya volví estando comiendo. ¿Qué has comido, brío? Otro. Eh, pero que me lo quita. Otro. Te espero. No lo puedo. ¡Uy! ¡Cuálame el poco! ¿Me la estoy clavando? ¿Por qué sabe lo que hace? ¡Gilipollas! ¿Qué te pasa? Te la estoy clavando. La quisiera. ¡Venga, yo puedo... Venga, ahora estoy! ¡Ea! ya me he sartado vale he llegado ufff estoy sudando mucho dale 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 sarta hola ahora te lo cambio tienes que sartar siguiente y yo lo cambio sarta tienes que llegar si no has llegado que he demolido ni que te hemos liado vale vale tu me dices ya y yo salto ya ya muy bien y ahora que y ahora yo que tienes que hacer lo mismo conmigo no comer bueno en verde puedo volar una dos y ya una dos y ya bravo bien que le si no tiene su propio pc no de hecho la que tiene es mía deja presta ella me presta la play y yo le presto el pc con gusto me hacía falta eso entraré a clase en breve suerte a las dos la quiero muchísimo por cierto mucho ánimo jeff gracias jeff cuando quiera está invitadísimo claro mucho ánimo a las clases toma picao toma picao porque hacemos palos que antes si es más de noche porque tenemos igualmente todo cerrado dale dale hay peligro de incendio buenas noches hola torrenito buenas noches has visto mi voz la que ha liado amor yo no he liado nada amor como subo a lo al lado a lo ninja ya 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 amiga mira estás pillando skills eh yo se ve por ahí tu pero esto como va metete por ahí metete por ahí s me Chapter por ahí Merde ese ¡Ese es ese! ¡Ahora te subo! ¡Ahora te subo! ¡Ahora tú tienes los maestros! ¡Ya lo... ¡Ya lo he cambiado! ¿Ahora este es uno? ¡Ah! Vale, vale. ¿Cómo andamos? Regula con lo del cargador y eso. Ahora, a ver, está cargando, por ejemplo. Mira, ahora sí está cargando. A lo mejor le ha dado antes y al formatear los ha arreglado. Bueno... ¿Quién estás? ¡Horrigame! Gracias por el follow. Casi me muero diciendo tu nombre. ¡Muchas gracias! Hola, guapa. ¿Cómo estás? Toma, te apago la luz. ¿Para qué? Toma, te la enciendo. Te la apago en la barriga. ¡Toma! ¡Toma! Ponte ahí. Espérate, me pongo así. A ver, ponte delante a mí. Otra vez. Otra vez, otra vez. Tres años. Tres años. ¿Qué juego es? It take two. It take two. It take two. De cabeza a tu partote. Pues ya ves. Lo prox as voy a montarte. Está en un ordenador. De mesa. Y ya está. Y vaya HP no compro en mi vida. Y en el cortinglet, menos compro. Sí! Como estás muerto. ¿Por aquí se puede subir? Sí, he escuchado, he escuchado, pero yo no voy a eso. Y yo. Nos pasa lo mismo. Hay una solucion que hay que tener. Saltamos, saltamos. Lee, si pones los controles. Lee. No. No. ¿No te los pones ahí? Ah. Ah, qué cosa. Salta. Esto. Ah, ¿qué era? Aquí. No quisiera saltar. Con el botón para estar saltando. Con este y este. ¡Ah! Ayotándote me cayó del empujo. ¿Juegan Minecraft? Sí, de hecho vamos a empezar una serie. Nosotras dos. Aprendiendo a jugar Minecraft. Qué mierda mía. Lucía que no sabe, que solo sabe de vídeo. Y yo que es la última actualización. No he visto nada. Ver Minecraft. ¿Vale? ¿Dónde está? He llegado. ¿Dónde está? Te he ido un pelín demasiado. ¡Ah! Me muerto. Que te juego mordé, ¿eh? No. Que me ha dejado la mano paralítica. Aquí me duele, aquí me duele, poca broma, me ha metido un bocado, haces bien, te lo juro, te lo juro que haces eso. Y ya un portátil que me quede para estudiar y ya está. Bueno, que en verdad yo estudié en mi casa, que es que no necesito ni llevármelo. No te vayas. ¿Juego en Minecraft? Pues a ver cuando jugamos servidores, hace poco que jugamos. Ahora me tienes que cambiar al verde. Venga, una, dos y... No cambia. ¿Y tú por qué te has muerto? No, no sé qué me ha pasado. Una... No, espera. Dale, cambia, cambia. ¿Qué haces? Si es que no sabes darle roto. Vale, sí, sí, es mi querida. Una, dos y... Buena, una. Déjate de un dedo. Encuéntrame, te has encontrado. ¿Qué le pasa a mí entonces? ¿Qué pasa? ¿Cómo veis? ¿Qué es esto? Ah, mira. Ah, súbete a la plataforma que te estoy llevando. Síbete, síbete. La emoción. Soy de Chile. ¿Por qué me preguntáis tanto que si somos de Chile? Que si soy de Chile. De España, Andalucía. ¿Y si me subo en el pozo ese retondo? No, este va arribada. ¿Pero en la plataforma me iba a morir? No, pues si no era Lela, no. Es que... Uh, salta y no te muevas más. Ya, ya. Hacías más nueve por el foro. No hay gracia. O sea, tú salta y no te muevas más. ¿Cierto? ¿Ya? Espérate, espérate. ¿Sabéis el TikTok este de estos juegos? Que yo... Que el novio ya ha hecho hace tiempo el minifuego, y luego está su novia cayendo en un rato? Espérate. A ver si me siento. No. A ver si me pasa. Es un poquito el TikTok, eh. ¡Agáchate! ¡Agáchate! iban muy bien venga la siguiente tienen acento lindo gracias andaluz andaluz en parte de perú son chicas vacilando soy de españa pero de nicaragua me pica llora chavo y mi te vacilando ¿es verdad? raga me chorreando que dios ¿Qué? Salta. Ahí, ahí, tú lo haces muy bien. Hazlo, hazlo. ¿Y tú para qué? Hazlo, hazlo, hazlo. Haz eso. Aquí no, que ya no puedo hacerlo más. Ah, es que esto no estaba antes. No. Hazlo más. ¿Seguro que no puede? Es como cuando hay que estar el coche 80 veces. ¡Claro que pueden! ¡Canelita! ¡Canelita! Venga, salta. ¡Canelita! 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 Ah, el tubo está ahí. ¿Cómo lo haces? No me haces. Ah, alguien te tiene que impulsar. ¡Gracias, Brock, por el foro! El IPTAC es tú. Vale, tú... Tú le das al botón y luego coges la manguera y apuntas para arriba. Vale. Y yo voy para allá. Lo tienes que correr a coger la manguera, eh. Vale, vale, vale. Es que a mí me cuesta mucho hacer eso si no es el mazo. No he llegado. Perdón. Yo tampoco. ¡Ah! A ver. A ver, espera. Voy. Espera, espera. Espera. A ver. Vamos a hacer doble salto. Tine. Una. Dos. Vale. Estoy dentro. Dale a la E, dale a la E. A tu botón. ¡Rápido, rápido! Apunta para arriba. ¡No! La puta apunta para arriba. ¡Eh! ¿A qué ha venido? Es la primera vez. Ya sé, ya sé. Te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer. ¡Aquí! Me cuesta. Me cuesta. La primera vez que coge una banquera. Harto de mitad. No tiro. ¡Dale! Tira. Bueno, pues. Ven, pues. He caído. he suicidao. Lo he suicidado. Lo lo he hecho muy bien, eh. No puedo más. Antes te he esperado yo, chet. 80 minutos Y nadie se ha quejado ¿Y si lo pongo fuerte? Pongo fuerte, haz lo que quiere Es que la espalda la tengo fría Centrate en esa parte del cuerpo Tira amor Tira Corre, corre, dale, apunta, apunta Ahí, ahí ¿Si? Corre, gira Tu hermana está más estresada que la otra ¿Cómo te explicamos? Aitadori Aitadori ¿Cómo te explicamos Aitadori? Ahora aquí amor Te doy corriente Mira a ver Algo ha tenido que cambiar Ah, pues me meto por aquí ¿Qué ha cambiado? Nada, nada Algo ha tenido que cambiar Ahí va la corriente ¿A dónde va el cable ese? Aquí abajo A lo mejor ha cambiado el cable A ver, métete por ahí Vale, sí Ahora va para allá ¿Y ahora dónde coño va ahí? Tiene un serpito más guapo No se puede llegar a esa aspiradora Tenemos que bajarla Tenemos que bajarla Te lanzo una pelota, cuidado ¿Pelota? Que hay que apuntarla ahí ¿Me cuentas? Sí, sí Te estoy lanzando una pelota Entonces es momento de aspirar más basura Dale, dale Ay no, espérate Me estoy yendo Dale, dale Me he ido yo ahí Ah, tengo que ir yo y metía ¿Tú crees? Sí, me tienes que juntar bien, eh Que voy Más para arriba, más para arriba Estoy a tope, para arriba No, más a tope Ahí, ahí Yo estaba juntando bien, eh Ya lo sé, ya lo sé ¿Qué ha grabado? Si es que eres tú Que te hunde para abajo Una pelota A lo mejor Una pelota Ahí mete la pelota No te hunde, eh Son las pelotas Son las pelotas Son las pelotas Gracias, Ellen El hombre es el fuerte ¿Y cómo las cosas? Biológicamente Antes me has tirado las pelotas ¿Cómo lo has hecho? Me he absorbe yo ¿Cómo has hecho antes lo de las pelotas? Primero las pelotas Dice Harold Ya, ya Pero Ah, absorbelas Asórbelas Junta y absorbe ¿Y qué va? ¿Vale? ¿Tendencia? Vale, ahora Vale, espera Vale, ahora Vale, ahora Ahora más para abajo Vale, más para abajo Ah, no tanto ¿No estás para abajo? Ahí, ahí Ahí sale ¿Me he equivocado? Ya Ahora Ahora vas tú Ahora creo que vas tú Voy, eh Eh, ve Ah, no, no No voy ¿Qué pasa? Ah, es lo mío Tampoco echa aire ¿Qué pasa? Ah, mira Esto Me voy a hacer daño Necesito ayuda Ah, vale, vale, vale Buen equipo, eh Hombre Le estoy pasando falta ¿Por? Dame la pausa Vosotros me destrozasteis la digestión Y dale, la puta piradora ¿Qué es tu trabajo? Y vosotros me destrozasteis aquí para que me pudriera Ahora vais a morir No, no Espera Puedo arreglarte Y que vuelvas a funcionar ¡Bástate, mentiras! No, no, no Es verdad Es ingeniera Y es muy, muy buena ¡Ariginiera! Ah, aspiradora ¿De verdad te vas a creer eso, eh? Porque yo no lo haría No le hagas ni caso Sí, ni era de plantas Poco puedo hacer una aspiradora Yo te arreglaré Te pego a ti en una planta arriba Eso es cierto ¿Y por qué compraste entonces esa Turbo X 2000, eh? ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué? ¿Os habéis atrevido a cambiarme por una Turbo X 2000? Yo con el rumbo ¿O una pretenciosa aspiradora francesa que no es capaz de aspirar en condiciones? Es turba francesa Yo os voy a demostrar quién aspiran mejor Esto, en fin Yo me largo de aquí hasta otra Y suerte ¡Vamos! Ah, encima se desentiende, cabrón Sí Tienen que cruzar Pelea, pelea ¿Qué pelea? ¡Tras tirad esto! Pelea, pelea, corre ¡Estás como una cabra! Sube ¡A punto! ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Aspira, aspira! ¡Claro, tú aspira abajo! ¡Igual que ahora! ¡Ah, vale! ¡Aspira las cosas que tiran! ¡Uy, uy! Perdón Espera, espera ¿Qué ha pasado? ¡Mierda, perdón! ¡Se ha ido, se ha ido! ¡Vale! ¡Salta, salta al aire! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Se mata! ¡¿Cuántas de esas tienes?! ¡Ay, ay! ¡Venga, venga! ¡Otra vez! ¡Otra arriba! ¡Ya va! ¡Basta! ¡Oh, mira! ¡No, hombre! ¡No da tiempo! ¡No, hombre! ¡A lo que tocamos algo! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Mierda, apunta, apunta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡No! ¡Una vez que te... ¡Te has vuelto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te vuelvo! ¡Pues una vacaría de caer! ¡Es que puede tocar! ¡Vale! ¡Uu, ha coberto! ¡Vale, ya está! ¡Ah, no! ¡Ahora, otra vez! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Es como viese al frente cuando caiga! ¡Ah, no lo rheola! ¡Ah, no! ¡Pues suba, eres tú! ¡Ah! ¡Tuy arriba yo! ¡Yo arriba! ¡Una vez aquí! ¡No me puedo pegar! ¡Dale! ¡Una vez! ¡Una vez! Y yo si no me deja acertar, por lo menos no me quita la vida Venga, venga, piro, piro Esa no suena bien Chinchita, no no no, aguanta, aguanta, aguanta viva Vale, viva, 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 viva Vale, vale, yo va No subo, no subo No subes, 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 junta, junta No las desperdicies, espérame, viva Venga, vale, ya Bueno, está bien Gracias, Gustín, por favor No me hagas esto en el suelo Lo matamos y no me va a dar Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Yo arriba, yo arriba Ya está Estoy, espera Apunta, apunta y absorbo, aquí hay un montón Vale, vale, aquí hay un montón Toma Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Viva Viva Es que ahora se cura la vida, ahí se la pude entero Mierda, no paro de dar Viva Viva, reviva, reviva Viva, reviva, reviva, ve para arriba Ve para arriba, ve para arriba Vale, apunta No, 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 no paro de la vida Va, va, va para allá A tres, pero ir Bien, 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 bien Mierda, me cae una No, no la cae una No, no la cae una Voy ya Muerto, ven, muerto Y ahora se abra. Este, ¿qué? Apunta mejor. No, apunta mejor. Sí, es fácil. Será rendidora. Sí, siempre te rinde antes. Apunta bien y ya está. ¡No me he fabricado! ¡Qué bien! Ahora, ¿qué? ¡Ah! ¡Es que no salta! ¡Que sí salta, Lucía! No salta, no salta, ¿no? Atropezado, atropezado, ya está. Súbete. No salta, no salta. Solo ella no salta. ¿Está pensado? Sí. Venga, a ver, ya se acaban la pista. ¿Estamos bien? Sí. ¡Muévete! ¡Que van a explotar! ¡Muévete! No tan solo alguna, la que tiene. Vale. Vale, bien. Y arriba, soba. Vale. Me gusta. Me he metido dentro. Me he metido dentro. Lucía, vive, 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 vive. ¡Vive, vive! ¡Vive, vive! Vale, vale. Vale, vive. ¿Estás viva? ¡Hola, hola! ¡Nadie dan sin Aiden! ¡No! ¡Se ha ido! ¿Por qué se ha ido? No lo sé. Mata ahí la menina. ¡Gerald! ¡Gerald, hola! Te he visto de refilón. ¿Cómo estás? Estamos jugando a tu jueguito. Lucía se está enfadando. Lo malo es que ahora acabamos el boy y ya no pagamos. Venga, venga. Abajo. Apunta, apunta, apunta. ¿Vamos a asomir solo? Espera, espera. Ahí, ahí. ¡Ah! Es super bien, ¿eh? Hola, chica. Es re fácil. Es re fácil. No sabrán el concepto, pero... No muera, no muera, no muera. Tengo poca vida, ¿eh? Vale, está viva, ¿no? Sí. A ver. Gracias, Agustín. Entonces esto lo tenemos. Ahora nos falta ponerlo en práctica. Alí va. ¡Asorbo! Espera. Con este yo lo mato. Dale, dale, dale. Con este ya se va. ¡Guau! Se ha cansado. Se ha parado. O sea, cansado de... Uf, concentración máxima, totalmente. ¿Cómo va? Andan mis dos chicas favoritas. ¡Hola! Eh, agárralo, agárralo. Que no, no estamos aquí hablando. ¡Uf! ¡Tiene el otro brazo libre, venga! ¡Estáis apriotando! ¡Me has olvidado la boca! ¡Qué perturbado, eh! ¡Esto no le va a meterlo! ¡Le va a meterlo! ¡Le va a meterlo! ¡Los brazos no! ¡No crees que igual nos estamos pasando! ¡Uf, boca! ¡Pero ha intentado matarnos! ¡Cierto! ¡Lo siento, aspiradora! ¡No! 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 Ahora va a estar guardando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pena! No tenemos tiempo. Quiere seguir jugando. ¿Y por qué los hizo como nosotros? No, porque son ellos. ¿Y por qué no me dijiste ni una palabra? ¿Para qué es una niña? Juega con muchas cosas. ¡Hombre! Sí. Supongo. Yo juego con periódicos. Anda, vamos a buscarla. Está bien, yo con las cosas esas que se unen. ¿Dónde estamos? Que son como... Deberías saberlo. No sé. ¿Está guardado? No, no lo he leído. ¿Está guardado? Mucho que no entro aquí. ¡Qué calor, no! ¡Montolleras! ¡Muchas están muriendo! ¡Muchas están muriendo! ¡Muchas están muriendo! Se ha guardado, ¿no? Mira, a ver. Versión rara de la realidad. Creo. ¡Pikachu! ¿Ponía guardando? ¿Ponía guardando? ¿Puede? Enseñarlo. Bueno, ahora me enseño. Sí, coge la cámara y... ¿Un palo? ¡Se ve el gato! Mucha calor. ¡Pikachu! Está entre un montón de cosas. No tengáis cuenta el desorden. Dadez agua, sed felices, portaros bien... ¿Qué es eso? Si no se escucha nada. ¿No? Sed felices y seguid siendo igual de guapos. ¿No escuchas los sustos? Te corto yo el directo porque tú te sigas medio... Gente, me están echando. Me han secuestrado. Adiós. Adiós. Un saludo. Pukehros sean los múmeros! Áestas son nuevas que nuestro aprendizaje sonores. Pues bien, que estén m lemonade. Vamos a hacerlo, esuepuartar tener cuidado para hablar el contenido. developed en una música Combinaitos.